Ahora una clásica Cuando sale del trabajo mero viene pensando Que al bajar del colectivo esquivará unos autos Cruzará la avenida, se meterá en el barrio Pasará dando saludos y monedas a unos vagos Y dobla en el primer pasillo Y ve que va llegando Y un ascensor angosto Nos lleva a la puerta del rancho Dice estar muy cansado Y encima hoy no pagaron Imposible bajarse de esta rutina Y se pregunta hasta cuándo Se hace difícil siendo obrero Hacerte cargo del pan De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás Y en ese empleo no pagan Y cada vez le piden más Hay justicia que no se valore Eficacia y responsabilidad Porque ello hoy se mató pensando Y es lo mismo que uno más Homero está cansado Come y se quiere acostar Come y se quiere acostar Vuelve a amanecer y entre diario y mates Se pregunta cuánto más Pobre hombre Y es así La vida de un obrero es así La vida en un barrio es así Y pocos son los que van a zapar Y es así Aprendemos a ser felices así La vida del obrero es así Y pocos son los que van a zapar La vida del obrero es así Ahora una clásica La vida del obrero es así